La Federación de las Cámaras de Comercio del Ecuador consideran que el uso del dinero electrónico podría ser un plan a largo plazo para emprender un cambio en el sistema monetario del país. En la reunión se habló también del incremento en las cifras de desempleo y la reducción del Producto Interno Bruto. Pese al incremento proporcional de 80.000 a 300.000 cuentas tras la vigencia de la ley solidaria, según las cifras del Banco Central, los empresarios insisten en que el dinero electrónico no termina de generar la confianza necesaria. Lo que nos estarían transmitiendo es que esto sería un paso previo para algún otro tipo de medida que tal vez hoy no la vemos pero que más adelante la pudieran implementar. Recordemos que los grandes cambios no se hacen de un solo golpe sino poco a poco. Lo dijo Pablo Arosemena durante una sesión de la Federación Nacional de las Cámaras de Comercio, donde participaron los directivos de Quito, Milagro, La Troncal y Chole. A estas alturas de la contracción. Visto las últimas cifras del Banco Central, tenemos una caída del Producto Interno Bruto, tenemos un incremento del desempleo, que entre desempleo e empleo inadecuado ya llega al 60% de la población económicamente activa. En la frontera sur también hay problemas, agrega el presidente de la Cámara de Comercio de Loja. Las contingencias estatales frente a la devaluación del sol peruano. Lo único que hace es que los ecuatorianos que vivimos en frontera vayamos a gastar los pocos dólares que hay en nuestro país, en el país vecino, y simplemente traer productos de consumo. Alguien que se está desangrando necesita que le den sangre, no que le quiten más sangre. Y el gobierno con más impuestos nos está desangrando más. Antes de que la crisis pase de la cintura al pecho, informó Jorge Escobar.